No falta ya uno, me lo han dicho Acérquense por favor Que sale bonito, ¿sabes? Sí, adiós, va a escuchar Oye, tío, se va a escuchar Lo llevo a ver, tío, van a apagar ¿No es tu esposo? ¿No? Vamos, vamos Abre el pez tuyo Beso, beso Abre el pez tuyo Abre el pez tuyo Abre el pez tuyo Abre el pez tuyo